No nos regale nada al gobierno nacional, pero no nos quiten las cosas que por ley le corresponden al pueblo colombiano. Acto macabro y de barbarie, atentar contra el pueblo a quien se debe como gobernante. Un sistema de salud que mantrata a los profesionales de la salud. Con los programas que no se mueven, la principal causa de la muerte 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 de la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!